¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy te contamos del aumento a jubilados. ¿Cuánto ganarán los jubilados en el 2021? Te contamos que ya podés encontrar en Facebook la fanpage de Trámites y Cobros ANSES. Seguinos en Facebook para hacer crecer esta comunidad. ¿Recordás suscribirte a nuestro canal? Así no te perdés ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí. Si te gustan los remedios caseros y naturales, visita nuestro canal Receta Natural. Ahora sí, vamos al video. La periodista especializada en temas previsionales, Clara Salguero, adelantó cuánto será en promedio el aumento a jubilados y pensionados en el año 2021 con la nueva fórmula jubilatoria de ANSES. En relación a la nueva fórmula para calcular el monto de las jubilaciones y pensiones, el plan de gobierno está basado en el régimen que se aplicó entre el 2009 y 2017, antes de la última modificación. No obstante, presentaría otras características, entre ellas, los aumentos serán cada tres meses, cuatro aumentos al año. Se tomarán como referencia un 70% por la variación de los salarios, RIPTE, y un 30% por la recaudación tributaria con destino a la seguridad social. Se tomarán en cuenta los índices de RIPTE y de recaudación del trimestre anterior. Además, existirá una cláusula que permitirá que ANSES otorgue un bono a jubilados de acuerdo con los saberes si la inflación supera la variación de la recaudación total del organismo. Los jubilados y pensionados tendrán el próximo aumento en el mes de marzo del 2021. Según una estimación realizada por la especialista, ese mes los jubilados percibirán un aumento aproximado del 6,5%, lo que haría que el monto de la jubilación mínima, que actualmente se encuentra en 19.035 pesos, llegue a 20.272 pesos. Salguero estima que las jubilaciones en el 2021 tendrán un aumento anual del 32,2%. Recordamos que en el 2021 habrá cuatro aumentos en el año. Estos incrementos jubilatorios serían en el mes de marzo, junio, septiembre y diciembre. Amplía la información de este video entrando a nuestro blog trámitesycobrosanses.blogspot.com Espero que nuestra información te haya sido útil. Si es así, suscríbete. Recordá que es gratis. Es solo un clic en el botón rojo y activá la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de ANSES. Saludos y nos vemos en el próximo video.